Arrancó en los foros de Televisa la grabación de la nueva serie sobre la vida de Joan Sebastián, bajo la producción de Carla Estrada. Más de 120 personas entre producción, técnicos y maquillistas estuvieron atentos a cada detalle. La primera escena en foro fue el encuentro entre sus protagonistas, interpretados por José Manuel Figueroa y Livia Brito. Aquí una probadita. Carla Estrada dirigió y supervisó cada detalle. Confesó que ha sido una ardua labor y elogió el trabajo actoral de José Manuel Figueroa. José Manuel, la verdad, sí se los tengo que decir, sí estoy sorprendida. Poca gente me ha tocado que él no había trabajado actuando ni nada. Y la verdad es que me gusta mucho lo que está haciendo, me gusta mucho su entrega, me gusta mucho su dedicación, cómo estudia, cómo está atento. De verdad que es una revelación para mí. Mientras que el cantante reconoció la labor que ha realizado el departamento de caracterización para interpretar al cantautor de Julián Tla. Lo único que yo tengo que hacer es paciencia, pero realmente estas niñas, todas estas, las que están, una, dos, tres, cuatro, cinco, todas ellas son las que realmente hacen todo esto. Es un ratote de maquillaje que hacen delineando o subrayando ciertas facciones, así le llaman. El bigote lo tienen que peinar, lo tienen que poner, que quede correcto, diferentes etapas. Carla Estrada dijo que en esta serie se ha hecho un gran trabajo de investigación. Ha sido un trabajo totalmente diferente a lo que yo había hecho, porque acá ha sido entrevistas, investigación y trabajar con escritores, con escritores que pues no son mexicanos, pero que están metidos en la historia, que están con gente mexicana también. Se espera que la serie sobre la vida de Joan Sebastián se estrene muy pronto, tanto en México como en la Unión Americana. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Televisa Espectáculos